¿Qué tal Collector? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo Deck Profile de Digimon Card Game y el día de hoy vamos a hacer una Digi Evolución de formato BT15 a formato BT16 de la línea evolutiva de Gatomon y Angevomon aunque no podría definirlo tanto como una evolución sino como un cambio en la estrategia del deck debido a que no hay muchas cartas que puedan ser relevantes para este deck en sí la única carta relevante que yo podría considerar por ejemplo sería Lynxmon que viene para BT16 que es un Digimon Armored pero de Gatomon pero aún así no creo que sería recomendable para la estrategia en la que he definido el nuevo deck que voy a realizar de esta línea evolutiva entonces este deck que lo vemos actualmente aquí en pantalla es el formato BT15 que yo ya lo mostré en un short incluso en el short igual que con este video en la descripción voy a dejar un link a un PDF para que puedan descargar todas estas proxies y lo puedan utilizar si ustedes lo desean testear para que puedan sacar sus propias conclusiones también la estrategia de este deck se enfoca en defender el campo eso es básicamente lo que hace el deck aparte de eso se aprovecha bastante los efectos de las cartas para generar ventajas y controlar el flujo del juego, o sea los efectos en sí te permiten eso defensa, control y manipulación de los Digimonos de tu oponente con los efectos de reducción de DP y bueno el juego con la security ¿no? como típico juego amarillo entonces el deck en sí se enfoca como digo en reforzar sus propias defensas y acelerar la evolución como la mayoría de las cartas son del mismo arquetipo entonces permite que haya una aceleración en evolución y sea un deck no tan rápido como quisiera pero sí se acelera de manera constante las fortalezas de este deck incluyen la capacidad de generar ventajas y defensas sólidas mediante la manipulación de cartas y efectos de Digimon es versátil, estratégico y se adapta a diversas situaciones del juego sin embargo puede ser vulnerable a contramedidas que limiten sus efectos clave lo que podría exponerlo a estrategias más agresivas y rápidas si tienes un deck, estás jugando contra un deck demasiado agresivo y no sabes jugar bien este deck probablemente no vayas a ganar esa partida entonces vamos a revisar rápidamente las cartas del formato BT15 tenemos 4 de Kiaromon, 4 Kudamon, 4 Salamons de BT15 el de EX1, 4 copias le puse 2 copias de Angiemon porque no veía una estrategia sólida con solamente las cartas de Gatomon porque Gatomon tiene también cartas de bicolor es decir, tiene cartas que se enfocan en otras estrategias y no como yo quería definir este deck 4 Gatomon, le puse 4 Bulmon como para tener un poco de agresividad 4 Angiemon, 4 Chiringmon, 3 Kentarusmon y lamentablemente el Magnadramon con todos los Magnadramon que han salido tampoco han tenido una estrategia específica para Gatomon, sino que se enfocan en otras cosas tenemos un mensajero de la paz, 4 revelaciones de la luz 4 Physical Trainings, 3 Karikamilla de moradas de BT4 y 3 Karikamilla de BT15 ahora, como mencioné, no hay muchas cartas que puedan ser agregadas con la nueva versión de BT15 pero sí decidí mejorar este deck adicionando ciertas cartas y cambiando completamente la estrategia del deck para que sea un poco más agresivo esta sería la nueva versión del deck que voy a jugar en este formato en el formato BT16 la adición de estas cartas va a fortalecer la estrategia defensiva va a ampliar el control del campo y va a mejorar la resistencia en juegos tardíos o sea, alargando un poco el juego vas a poder tener un mayor control sobre tu oponente en resumen, este deck va a ser mucho más defensivo va a ser estratégico y persistente y va a destacar por su capacidad para defender mientras mantiene la presión sobre el oponente y se adapta su estrategia según sea necesario como todo deck puede ser situacional todo depende de contra quién esté jugando qué color esté jugando y también la experiencia del jugador con el que esté jugando entonces vamos a revisar esta lista nueva de BT16 vamos a llevar 4 Kiarumon 4 Salamons de BT15 2 Salamons de BT3 4 Salamons de Exantibody para acelerar mucho más el robo de cartas el Salamon de EX1 de Gatomons tenemos 4 Gatomons de BT15 4 Gatomons Exantibody y 3 Gatomons de EX1 como Anjivumons 3 Anjivumons Ace 2 Anjivumons de BT3 2 Anjivumons Exantibody y 2 Anjivumons de Starter del Starter viejo el 3 como level 6 llevamos 3 Kentaros Mon lamentablemente no hay un Magnadramon que cumpla con las especificaciones necesarias para tener una sinergia con este deck por ese motivo metemos a Kentaros Mon que no va mal en el deck tampoco tiene 3 Revelations of Light 2 Blinding Light 3 Physical Training 2 Caricamilla de BT15 y 3 de BT8 este deck si ya lo he testeado por ese motivo lo he traído porque ya lo he testeado y me parece un deck muy bueno pero obviamente como todo deck no es al 100% ganador he tenido varias fallas igual quiero seguirlo modificando y quizás haga una pequeña modificación para incluir cartas de BT16 pero aún no estoy seguro entonces por lo pronto este es el deck que voy a jugar en este formato de BT16 con este deck con este arqueotipo con este Digimon y espero que dé buenos resultados conforme se vaya jugando y vayan saliendo nuevos decks a la luz entonces yo creo que no hay nada más que decir igual esta lista se les voy a dejar en la descripción del video junto con el link para que descarguen los proxies ok entonces no creo que no hay nada más que decir espero que les haya gustado este video no olviden de darle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente pasen bien chao gracias